¿Cómo está vecina? ¿Cómo va a pasar? Guardará la ropa, pondrá doble candado Pondráse la mejor ropita Porque ahora estamos invitados a la casa de alados Ay, guas y pichay Andan ofreciendo gui, papas, gallina ¿Qué va a venir, don Medardo, dices? Será cierto, será mentira Pero hay quichos, hay que olvidarse ahora las penas, las deudas Les voy a brindar chichita de jora Les voy a brindar chichita de jora A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de buena voluntad Que han venido todos a festejar En mi casita Bailará, bailará, hará bailar a la suquita Ve a esa zamba que se le escapa Mi obligación es atenderles bien Disculpen mi chosa pobrecita es Caldo de gallina, un plato de cuy Y una cervecita no ha de faltar En mi casita Eso vecina Marta, baile, baile Pobres pero con cariño y sinceridad Eso sí, nunca le faltan Los que se vemos de alimentar Así que eso de acá no me da De cuándo me tomas el de me Pero bueno, con cariño Todo pasa, todo pasa Esa vecina, es, es Sacando polvo Me encanta Tomarán viagra Los que no avancen Tomarán viagra Vaya Mi obligación es atenderles bien Disculpen mi chosa pobrecita es Caldo de gallina, un plato de cuy Y una cervecita no ha de faltar Caldo de gallina, un plato de cuy Y una cervecita no ha de faltar En mi casita Caldo de gallina, un plato de cuy